Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel y esto es Acuario Filet En el día de hoy vamos a deciros que es lo que ha pasado con los discos y el porqué Vamos a ello Bueno compañeros, deciros que el acuario lo estaba ciclando Tenemos ahí un zorro volador, como podréis ver por ahí Lo tuve que quitar por el tema de que el zorro volador me mató a dos gobios arcoíris que tenía Entonces lo he tenido que traspasar aquí porque no tenía otro sitio donde ponerlo Por qué hemos hecho el tema de los discos Los discos enfermaban, lo curaban, lo volvían a curar Enfermaban otra vez y así hemos estado otras tres veces Lo curaban y a las dos semanas volvían otra vez a recaer ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos sacado los discos de aquí, los hemos puesto en el de 60 litros donde estaba la pareja Con agua nueva, agua limpia, otro tipo de bacterias ¿Vale? Y lo hemos curado Llevan ya unas tres semanas, dos, un mes Lleva un mes el tiempo del ciclado Llevan un mes Están bastante bien, ahora lo veréis Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos desinfectado el acuario totalmente Le hemos echado lejía Y lo digo claro Lejía al acuario Lo primero que hicimos cuando quitamos los discos Hemos echado lejía Habremos echado unos 200 mililitros En fin, basto Lejía pura Sin detergente ¿Vale? Lejía normal de toda la vida Lo hemos dejado circulando el agua Por todos los filtros Los dos filtros que tengo yo FX6 Tanto los FX6 como el Tidal 110 Todo Con la carga bacteriana Carga biológica Todo puesto Sin quitar nada Por si había alguna cepa De cualquier bacteria Que nos perjudicara los peces ¿Vale? Hemos empezado el acuario Desde el principio Después de eso Lo hemos dejado alrededor de unas 12 horas 12 horas por ahí Constante movimiento Le hemos apagado la luz Porque ahora que queremos gastar Más luz Después de ello Hemos vaciado El agua Lo hemos quitado todo el tema De los filtros Lo hemos desmontado Lo hemos limpiado Que estaban limpios Por cierto Le hemos dado un enjuagado Con hipoclorito ¿Vale? Hipoclorito puro Es un producto Es lo que lleva la alejía ¿Vale? La alejía lleva hipoclorito al 99% Esto lleva al 100% Es un producto que se echa normalmente a las piscinas Y bueno Y bueno En fin Le hemos echado hipoclorito ¿Vale? Hemos juzgado los canutillos con hipoclorito El matri El sera Todo Lo hemos vuelto a poner Le hemos echado Agua limpia del grifo Entera Al acuario Lo hemos rellenado hasta arriba Para no gastar tanta agua de mozzi Porque toda esa agua se va a tirar Le hemos Le hemos estado Estuvo así Unas 48 horas Funcionando con agua de la red Con cloro Ya sabéis que el cloro se va perdiendo Para que se limpiaran los filtros Le hemos quitado Medio Medio acuario Y se le hemos repuesto de agua de mozzi Ya así Le hemos echado el prime ¿Vale? Ya vamos a empezar A digamos Hacer las cosas ya En víspera Meter los peces Le hemos echado Le hemos echado el prime Contando todos los litros Anteriores Y lo que le hemos metido De mozzi ¿Vale? Para bajarle lo que es el pH KH y demás Con el prime Lo que vamos a hacer Es que vamos a quitarle Toda la clorohamida Que tenga Del agua De la red Y el cloro Y demás Lo hemos Le hemos echado el producto Hemos esperado Un par de días Unas 48 horas Y le hemos empezado a usar Una ampolla Por semana De biodiget Le hemos echado Una ampolla Y le hemos tratado Esta última semana Con stability ¿Vale? Llevamos cuatro semanas Pues La primera semana no A la segunda Lleva tres ampollas De biodiget Y en la última Y en la última semana Le hemos echado El stability Que el stability Hace un choque De primero Echarle mucha cantidad Y después Durante todas Durante siete días Pues la mitad del producto Por litro Claro ¿Qué te recomienda el fabricante? Lo que está haciendo Es metiendo bacterias Poquito a poco Desde luego Ya nosotros Le habíamos metido Ya bastantes bacterias Con la ampolla De biodiget ¿Qué ha pasado? Pues estamos Estamos ahí Con el tema De los picos De los nitritos Nitratos Para que claro Como tenemos aquí Un pez ¿Vale? El pez lleva ya Unos 15 días Lo hemos tenido que meter Por fuerza Así Para que no estresara Los discos Y demás Cuando ya el pez estaba adentro Ya se había ido El cloro Estaba empezando A meter bacterias Hemos tenido muy controlado El tema De los nitratos Y nitritos Le hemos puesto Un tipo de recina Para bajar El tema El tema ese La nitrotex De cera ¿Vale? Para bajar El amoníaco Y todo el tema De Perjudicia Para los peces Lo hemos mantenido a raya Hasta que Un día De No sé si fue Ayer Antes de ayer Bajo el pico De un pelín De nitrito Que teníamos A cero ¿Vale? ¿Ya se pueden meter Los peces? Sí Pero Vamos a esperar Un poco más Que no hay prisa ninguna ¿De acuerdo? Cuanto más Despacio Hagamos las cosas Mejor Y esto Lo hemos hecho Bacterias nuevas Agua nueva Y el acuario Por dentro Está totalmente Desinfectado Hemos desinfectado Los cristales Por dentro La tubería Puesto que Le hemos dejado Que el hipoclorito Y el cloro Hayan pasado Por la tubería De los canister Para que Por si hay Cualquier tema De infección Que se quite En fin No me alargo más Los peces Están bien Ahora os vais a ver Y Y poco más Que decir Venga Vamos a ello Y os enseño Como están Bueno compañeros Como veis ahí Están vivitos Y coleando El agua Totalmente Y cristalina ¿Qué es lo que Habíamos hecho aquí? Bueno Se ha limpiado El filtro Ejein Profesional 3G El 20C El 78 Lo hemos limpiado ¿Vale? Para que tuviera La máxima filtración Deciros que Todos los días Le cambiamos El 50% De agua Le echamos Agua nueva Le echamos Que tengo aquí Aquí No sé si se ve Bueno aquí Sus discos trazas ¿Vale? Que le viene muy bien Le echamos Su Un Submililitro De prime Que le corresponde Y Ahí están los peces ¿Vale? Están muy bien Muy bien Comen perfectamente Comen muy bien Muy bien Muy bien Fijaros como van A ver Como van a la mano Están aquí porque Les estoy enseñando La mano Entonces cree que Tienen un hambre Atroz La verdad Y poco más Hasta ahí Os puedo enseñar Los discos Están estupendos Ahí tenemos Al capitán Vamos a verlo Vamos a hacerlo Desde cerca Que se vea Que aquí no hay Trampas Ni cartón Fijaros que Biserraco Pues nada Un saludo a todos Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!